Chicos, el día de mañana seguimos con el evento de Futis, un evento que todavía tiene mucho que dar y que se nos aproximan cartas que quizá más de uno esté interesado. Mañana al mismo tiempo, chicos, vamos a estar abriendo sobres. Dependiendo de lo que salga, pues podríamos traer a algunos jugadores al canal. Pero, chicos, todo eso lo vamos a dejar para hablar más adelante. Antes de empezar, gente, quiero decirles que estamos en directo todos los días, como siempre, en la plataforma morada y que ya saben que me pueden contactar por mis redes sociales por cualquier pregunta. Antes de empezar, gente, como siempre, un mensaje de nuestro sponsor. FIFA Coin es la página más segura para comprar monedas. Es rápido, fácil y sencillo. Simplemente entra a fifacoin.com, selecciona las monedas que quieres obtener y con el código SAMU obtendrás un 5% de descuento. fifacoin.com es tu mejor opción. Bueno, chicos, empezamos primero con la pantalla de cargas. Si alguno de ustedes se ha logueado y ha entrado a Ultimate Team, va a ver que tenemos tres cartas que, bueno, ya sabemos cuáles son. Y son Vinicius, Benzema y Avedi Pelé que vuelven, chicos. Esto es una buena noticia para aquellas personas que necesitan TOTS dentro de su club para poder sacar, pues, algún SBC donde requieran TOTS y no le alcanza para poder comprar. Pues vuelven muchas de esas cartas, con lo cual, gente, significa también una cosa. Que la caída del mercado en TOTS va a ser brutal. Hay cartas que van a volver a salir en sobres. Definitivamente vamos a tener a Vinicius y a Benzema más barato. Y yo sé que Avedi Pelé, pues, tiene una carta mejor, como es la metamorfa. Pero la carta de Food Capitans no nos viene mal a estas alturas del juego tampoco. Siempre y cuando, pues, lo encontremos a un precio bastante asequible, chicos. Van a salir muchos TOTS. Posiblemente también esté Benningham. Posiblemente también estén cartas que a mucha gente le interesa, como Neymar. Pero todavía no tenemos la lista completa. Lo que sí sabemos es de que van a estar muchas de las mejores cartas que han salido del evento de TOTS. Que principalmente son las que llaman la atención, como Vinicius, Benzema, incluso el mismo Rafael Leao. Y creo que podría ser un buen momento para que la gente, pues, si por ahí tiene alguna de estas cartas y todavía está tiempo de venderlas, que lo haga porque definitivamente se nos viene un bajón. Y hay muchas personas, pues, como que pueden comprar alguna de estas cartas que anteriormente lo querían a un precio bastante, pero bastante reducido antes de esperar el rebote. Además, gente, también acuérdense que muchas de las cartas que actualmente lo pueden encontrar en su versión de oro pueden salir en algún otro evento especial, como lo puede ser incluso el mismo Food Birthday u otras cartas de diferentes eventos. Así que, chicos, principalmente van a ser lo de TOTS. No va a salir metamorfos todavía, eso se lo van a dejar para la siguiente ronda. Pero quiero dejar en claro, chicos, por si alguno de ustedes tiene alguno de estos TOTS caros, sobre todo transferibles. Si es transferible, pues, da prácticamente lo mismo, ya que de por sí, pues, se van a tener que quedar con la carta que llevan. Pero eso sí, gente, los TOTS, yo sé que no han habido tantos jugadores a estas alturas que merezcan mucho la pena. Habrá gente que todavía, pues, le da ilusión a un Vinicius en Sema, pero creo que la mayoría de TOTS, pues, simplemente se lluvian para media, salvo los TOTS que lo vamos a tener en sobres. Además de eso, chicos, ya lo habíamos dicho, tenemos al dúo dinámico, solamente esto lo hago con un repaso para aquellas personas que estén buscando una Liga Santander. Tenemos al Lodi Concuya para el día de mañana, así que no se desesperen, gente, si alguno de ustedes todavía no, bueno, no tiene cómo meterlos, puede, puede ahí buscar las alternativas para hacer esos links. Porque aparte, pues, le da link verde a Vinicius y tengan en cuenta que van a ser Footies Premium, con lo cual va a dar link verde a todos los jugadores de la Liga Santander. Luego de eso, chicos, tenemos al dialo que todavía no ha salido y que yo creo que por fechas más o menos tendría que salir el sábado 23. Ojo que esto es un aproximado, no es nada fijo, pero calculando en lo que ha venido saliendo las tandas de jugadores, posiblemente el día sábado tengamos al jugador portugués. Esto ya se sabía, así que vamos con las novedades, chicos, y el primer ganador de este, bueno, esta votación que daba las 5 skills es Alexandre Pato. Entre Pato y Rafinha, chicos, está el ganador, acuérdense de que van a dar a los dos primeros lugares, con lo cual Artur Cabral queda desechado. Y eso sí, habrá que saber, yo me inclino más porque Pato ganó la mayoría de votaciones y el primero que tiene, bueno, el jugador que tiene más votos va a salir primero. Con lo cual, Alexandre Pato saldría el 22, siempre y cuando haya sido el ganador. Si no ha sido el ganador, no pasa nada, chicos, sale el día domingo. Vamos a esperarnos un Pato con estadísticas muy buenas, que quizá incluso no sea necesario meterlo con 10 de Química y que bastará nomás tener algún jugador brasilero o ícono que le pueda dar ese link verde, incluso el mismo Ljungberg que le podría ir saliendo en su sobre de héroe metamorfo. Y para esto, pues, ya se podría linkear a este jugador sin mucho problema. Pero Pato confirmado para este, bueno, esto footy, lo único que falta sería determinar la fecha, pero de que va a estar en SBC, eso ya es un hecho. Y además va a estar Rafinha, chicos, que, bueno, intercambiando fechas, chicos, si Rafinha sale el viernes, entonces Pato sale el domingo y viceversa, ¿no? Si Pato sale el viernes, Rafinha va a salir este día domingo 24. Eso todavía como que no queda muy claro por ser quién fue el que llevó más votos. Pero lo que sí tenemos, chicos, es a un jugador que nos va a dar perfect link con Neymar, que nos va a dar link verde con Paqueta y que además, chicos, linkea toda la liga francesa. Acuérdense que es un footy premium. Haber salió como footy premium y la verdad es que estuvo muy bueno. Y este Rafinha, pues, va a ser un MC con 5 skills, unas estadísticas aproximadas. Y además, pues, creo que los links con el PSG le vienen de sobra, ¿no? Teniendo en cuenta que ya tenías a un Kimpembe por ahí, que podría ser una muy buena opción para jugar. Puntar a ambos, pero sí vamos a tener a un Rafinha con estadísticas de locura, chicos. Creo que a estas alturas del juego ya la mayoría de cartas que salen en el mediocampo lo mínimo que podemos esperar es que sea Gullit Gang o Nainggolan Gang. Y como es a 5 skills, pues, definitivamente va a haber un desequilibrio puro, chicos. Pero bien por Rafinha, bien por las estadísticas que va a tener y sobre todo por lo fácil que va a ser meterlo en equipos híbridos, chicos. Además de que, bueno, si alguno de ustedes está pensando en hacer a Pato, también podría hacerse Rafinha y viceversa, gente. Luego de esto, chicos, tenemos el último jugador de Futis confirmados y ese es Penerico Kiesa, chicos. Un jugador que definitivamente va a marcar mucho la diferencia en la serie A. Ojo que lo instapulado está para que sea este día viernes. Acuérdense que todavía no hay fechas aproximadas, o mejor dicho, fechas fijas. Por lo cual solamente lanzamos un aproximado y este Kiesa posiblemente, pues, lo estemos viendo el día de mañana. La gran incógnita con este Kiesa, chicos, es si le van a subir skills o pierna mala. No me quiero adelantar esta vez porque con Coma vimos que no le subieron ni las skills ni la pierna mala. O no, pues ustedes me dirán que sí con respecto a la carta base. Pero la carta Winter ya tenía lo mismo en skills y pierna mala. Con lo cual, este Kiesa, chicos, lo que creo que la mayoría queremos, aunque siempre va a haber un grupo que prefiere la pierna mala, pero creo que actualmente la comunidad prefiere un jugador con 5 skills que con 5 de pierna mala. Más que todo por ese plus de agilidad que le da y además, pues, la ventaja de poder hacer todo tipo de skills, chicos. Habrá que ver si este Kiesa, pues, llega a salir con las 5 skills, pero de que va a estar es un hecho. Y ojo a esos links que tiene dentro de la Juve, chicos, por si alguno de ustedes todavía está guardando un cuadrado, si alguno de ustedes tiene un Dybala por ahí, o cualquier jugador italiano como Tonali, o, bueno, jugadores que merezcan mucho, pero mucho la pena, ya que este Kiesa, gente, va a salir con unas estadísticas bastante, pero bastante buenas. Habrá que ver al final qué tan lejos está de Bale, si es mejor, si es peor, si llega a estar con unas estadísticas rotas, como es que todo el mundo, pues, especula. Pero finalmente, pues, este Kiesa va a ser un jugador que va a valer mucho la pena por, creo que, calidad-precio, ya que la Serie A, a lo largo de la temporada, gente, nos ha demostrado que tiene cartas que te dan un rendimiento muy alto por precios bastante, pero bastante económicos. Así que este Kiesa, próximamente, chicos, y con esto prácticamente tendríamos todos los jugadores a corto plazo confirmados. Basta todavía, chicos, de, bueno, pensar un poquito y reaccionar al nuevo equipo que va a salir la próxima semana. Posiblemente que, bueno, ya van a meter de una vez a los metamorfos, pero esta semana, como ya es una costumbre, estamos siguiendo la línea de lo que ha sido el FIFA pasado, donde la semana de TOTS era la segunda y la semana tres era la del Festival de Fútbol, que, bueno, este año como no ha habido, tendrían que ser el de metamorfos. Pero otra de las cosas que les quiero decir, chicos, es que lo más probable es que vuelvan a meter otro 10x85 en esta semana, con lo cual no tengan que, bueno, estar pensando en si me guardo el sobre, si lo abro hoy, lo abro mañana, porque vamos a tener varios de 10x85 en las constantes, bueno, los días siguientes donde vamos a tener muchas medias para poder sacar gente. Así que creo que el contenido de Fútis, de momento, si bien es cierto, no ha sido el mejor comparado a otros años. Creo que vamos por un muy buen camino. Y lo que mínimo que esperamos por parte de A es que las cartas que salgan favoritas sean las que en verdad la comunidad votó, o al menos usó, no como cabaleiro, que pese a ser una carta muy buena, pues la gente no había usado tanto a ese jugador. Así que lo que podemos esperar, chicos, para los próximos días también es ese Varanfuti y el resto de cartas que han sido muy, pero muy utilizadas, tanto en SBC como en objetivos, chicos. Ya saben que este contenido lo estamos trayendo casi diario. Si ustedes quieren saber más de las novedades de FIFA 22 y también de lo que va a salir próximamente en FIFA 23, chicos, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita y darle like al video. Nos vemos en la próxima, chicos. Adiós.